¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar un nuevo tema de Chilajatun, Sol de los Andes, junto a Elmer Hermosa. No escuché nunca esta canción, debe ser una reversión, ya que bueno, ya hablé con Chilajatun y esto es parte de la historia continua, de lo nuevo que están haciendo, que es como mantener vivo y la esencia del folclore y reversionar canciones para que perduren para toda la historia. Así que nada, antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que siempre brinda su cariño, su apoyo, sus likes, sus comentarios. Quiero comentarles que hicimos una entrevista a Chilajatun, también quiero agradecerle a Chilajatun por venir a mi canal, sabiendo que son unas bandas tan grandes, tan magníficas, tan únicas, inclusive del top dentro de lo que es el folclore a nivel mundial. Me pone muy contento que hayan venido a mi canal, que me hayan dado una entrevista, sabiendo que tienen un calibre muy alto, sabiendo que son unas bandas muy conocidas, muy famosas, muy respetadas. Y desde ya agradecerles desde ese lado por haber participado, por haber brindado la confianza para estar conmigo. Gracias, gracias, me siento re afortunado de tener esa nota con ustedes y bueno, espero que nos conozcamos pronto, pero bueno, quiero que sepan que les tengo mucho cariño, mucho amor, mucho respeto. Así que nada, les mando un abrazo, gracias a Chilajatun desde el principio, quiero decir eso. Que nada, gracias, loco, gracias porque la rompieron. Y nada, alta humildad venir a mi canal, sabiendo que por ahí mi canal no es una locura y ellos pueden estar en cualquier programa de tele, radio, todo, ¿entendés? Pero bueno, vinieron acá conmigo a charlar y eso van con mucho. Vamos a escuchar Chilajatun, Sol de los Andes, Fit, Elmer, Hermosa. Vamos a ver de qué trata. Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña La pachamama sin sueños fue quedando La flor silvestre al viento no sonríe Los viejos sauces no juegan con el agua Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces Que bien suena, que lindo suena el charango, la melodía Bueno, las voces son impecables Pero los arreglos, los arreglos son remutantes Fui buscando Allí dejé mis raíces De la tierra Voy a buscar la letra, amigos. Voy a buscar la letra porque Siento que tiene un... Debe tener un sentido resarpado Ahí está. Acá está. Hermosa flor. Acá está. Vamos a ponerla de nuevo. La pachamama sin sueños fue quedando La flor silvestre al viento no sonríe Los viejos sauces no juegan con el agua Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces De la tierra Mientras el tiempo pasa y va secando Con la garganta del tiempo sofre el viento So... Estoy acá viendo la letra Estoy viendo la letra Estoy viendo la letra Veo que es una canción De... De los carcas Es una canción de los carcas Que bueno, que están reversionando acá Estoy intentando Bien Comprenderla En el polvo de la tierra En el polvo del camino Fui buscando Ahí dejé mis raíces En la tierra Mientras el tiempo pasa Y va secando Con la garganta del tiempo sopla el viento Al principio dice Dejame tierra y mundo en la montaña Claramente Está... Está haciendo claramente a... Bueno, el tema se llama Sol de los Andes Querrá decir Dejame... Dejame tierra y mundo en la montaña Como... Dándolo como un mensaje primordial Es mi tierra, es mi lugar, ¿no? La Pachamama sin sueño fue quedando La flor silvestre y el viento No sonríe Los viejos sauces No juegan con el agua Creo que es un tema Que debe tener un montón de significados Yo en este momento Debería analizarlo O... O... O que la gente me dé una mano De todos los significados Que debe tener No... No me imagino que solamente Deba tener el significado directo De la letra, ¿no? Debe tener como... Varios sentidos, ¿no? Eh... Voy a seguir escuchando Y voy a volviendo la... Una interpretación para... Para nada Para seguir disfrutando Ya tú sabes, papi De los Andes Vuelvo a mi tierra morena Labrar sus sueños Junto a su mañana So... De los Andes Vuelvo a mi tierra morena Labrar sus sueños Junto a su mañana ¿Qué voz? Pero qué abuso, amigo Qué abuso de voz Buen uso del charango en este tema Tiene alta disciplina Inclusive en los arreglos Esa... Viste cuando queda solo Cuando queda solo El charango Después de tanto La paz que tira Para que entre la voz Esos enganches Esos enganches Vos Entre el polvo del camino Fui buscando ¡Oh! Ay, ves que los arreglos Con el charango Es algo de no creerse Entre el polvo del camino Fui buscando ¡Cucha! Impresionante La sensación de elevación Que tiene, ¿no? Y solamente cambian Tipo, cambia la dinámica Del charango Y acá Alí dejé mis ran Tran, tran, tran Fíjate Y después El polvo de ¿Se entiende lo que voy? Charango solo Entra Ahora entra otro charango más Y después entra todo Arreglos Alí dejé mis ranices En la tierra Y nos vamos Mientras el tiempo pasa Y va secando Con la garganta Del tiempo Sobre el viento So ¡Oh! ¡De los andas! Vuelvo a mi tierra morena Palabrar sus sueños Junto a su mañana ¡Sol! ¡De los andas! ¡No me la esperaba! ¡No me la esperaba! ¡Oh! ¡Uhhh! ¡No! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! No No me esperaba No me esperaba No me esperaba eso No me esperaba ese final No esperaba menos Qué bien, qué bien eso No esperaba menos No me esperaba ese final Uy Increíble No, impecable De lujo De lujo Mucha calidad No se puede esperar menos Si pueden abajo en los comentarios Armar Bien argumentos De lo que habla bien la canción Siento que tiene por ahí más significados Pero nada, impresionante Es calidad Vos ya sabés cuando vas a ver algo de Chilajatun Por lo menos de esta entrega que está haciendo No viene fallando en nada Suena todo muy lindo Muy prolijo Está todo muy bien hecho No hay nada descuidado Tipo Es como Qué bueno Qué bueno Que encima Me pone contento Porque les está yendo re bien Tipo Les está yendo re bien Con En cuanto a Con los temas y todo Veo que hay un gran support Un gran aguante Hay videos que ya llegaron Tipo 800 mil Y os todo re bien Y me pone contento Que estén En ese level Así que muy feliz Muy feliz De que haya estos representantes Todavía en la música No queda tanto Pero bueno Quedan No quedan tantos reales Por ahí decirlo Pero Chilajatun se mantiene muy fresco Y muy real Así que nada Muchísimas gracias a todos por ver Ya saben que se pueden suscribir Dejar su me gusta Dejar un like Y dejar un comentario Y antes Lo voy a volver a decir Muchas gracias Chilajatun Por haber estado en el canal Y vayan a ver la entrevista que hicimos Adiós Adiós